Bueno, ahora estaremos trabajando un segundo ejercicio Tenemos x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0 Igual seguiremos trabajando con la fórmula general porque no podemos hacerlo de la forma de factorización Lo primero que debemos hacer es encontrar los valores de a Los valores de b y los valores de c Ya sabemos que los valores de a, b y c los encontramos de los coeficientes En este caso vamos a encontrar los valores Entonces tenemos, del primer término es 1 Entonces a va a valer 1 Del segundo término yo tengo que igual 1 Pero va negativo, menos 1 Y el tercer término que es menos 2 Ahora yo lo voy a sustituir en la fórmula Bueno, ya encontramos los valores, ahora los vamos a sustituir en la fórmula La fórmula para recordarle es x igual a menos b Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado Menos 4 por a por c Todo sobre 2 por a Entonces ahora vamos a sustituir estos valores en esta fórmula Tenemos que nos quedaría de la siguiente manera X va a ser igual a menos b En este caso yo ya tengo b Y en este caso es menos 1 Ya Bueno, ahora vamos a sustituir estos valores en la fórmula Tenemos que nos va a quedar de la siguiente manera X va a ser igual a menos b Entonces menos, como yo tengo menos 1 Yo tengo que abrir paréntesis Menos 1 Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado Igual, abro paréntesis Menos 1 al cuadrado Menos 4 Abrimos paréntesis por a A vale 1 Por c Y c vale menos 2 Todo esto sobre 2 por a Que vale 1 Y empezamos a resolver Nos va a quedar de la siguiente manera X va a ser igual Vamos a hacerlo lento para que puedan comprender Menos por menos es más Entonces ya no nos va a quedar así Sino que nos va a quedar Solamente 1 positivo Menos por menos es más Ahora Más o menos Raíz cuadrada Y empezamos a resolver lo que está adentro Menos 1 al cuadrado Es 1 positivo Ya les había dicho que toda base elevada a exponente par Es positiva Menos 1 al cuadrado es 1 Menos Perdón 4 Por 1 es 4 Y 4 Ya me enrojé Bueno Ahora resolvemos lo que está dentro de la raíz Tenemos Menos 1 al cuadrado Nos va a quedar 1 positivo ¿Por qué? Porque toda base elevada a exponente par Es Toda base negativa elevada a exponente par Es positiva Entonces 1 al cuadrado nos quedaría 1 positivo Ahora Menos por más Ya sabemos que este es positivo Menos por más es menos Y menos por menos es más Entonces el signo nos va a quedar positivo Ahora 4 por 1 4 Y 4 por 2 es 8 Todo sobre 2 por 1 Es 2 Ahora Ahora igual seguimos resolviendo lo que es Lo que está dentro Entonces nos va a quedar X Va a ser igual a 1 Más o menos Raíz cuadrada de 1 más 8 es 9 Sobre 2 Bueno Esta fue la respuesta que obtuvimos Nos quedó X Va a ser igual a 1 Más o menos Raíz cuadrada de 9 Sobre 2 Pero Ojo Ahí Ahora Tenemos Como tenemos Un 9 Y el 9 tiene raíz cuadrada Tenemos que sacarse Entonces Ahora nos va a quedar De la siguiente manera X Va a ser igual A 1 Más o menos La raíz cuadrada Perdón La raíz cuadrada de 9 Es 3 3 Por 3 Es 9 Pero Al sacar la raíz Eliminamos La raíz también Entonces Solo nos queda El 3 Sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 Ahora Vamos a hacer Vamos a Definir Los valores De X1 Y X2 Tenemos Que X1 Va a ser igual a Ya sabemos Que 1 Va a ser positivo Y 1 Va a ser negativo Entonces tenemos 1 Más 3 Sobre 2 1 Más 3 Sobre 2 Una es positiva Y otra es negativa Entonces Resolvemos 1 Más 3 Es 4 Sobre 2 Todo esto Va a ser igual a 2 Entonces El valor de X1 Es 2 Ahora Ahora vamos a hacer Encontrar El valor de X2 Ahora ya no va a ser positiva Sino que va a ser Negativa Entonces nos quedaría De la siguiente forma 1 Menos 3 Sobre 2 Y resolvemos 1 Menos 3 Es igual a Menos 2 Se conserva el signo Del mayor Todo esto Sobre 2 Menos Entre más Es Menos Y 2 Entre 2 Es 1 Entonces la respuesta De X2 Es Menos 1 Y bueno Esto ha sido El video de hoy Espero le hagan Gustado Y espero le hagan Entendido Muchas gracias Por ver el video Gracias